Oraciones para rezar en familia con la corona de Adviento Cuarto domingo de Adviento, el amor en la familia Antes de comenzar, queremos destacar la importancia de acudir al sacramento de la reconciliación y confesarnos para iniciar este tiempo con el corazón predispuesto y para participar de las misas comulgando en gracia y en amistad con Dios Te recordamos también que la corona de Adviento debe estar bendecida Para vivir este tiempo de Adviento más intensamente recurrimos a la oración, tanto personal como en familia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Encendemos las velas de los domingos anteriores y leemos la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48 Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra de Dios, te alabamos Señor Encendemos la última vela morada En el Antiguo Testamento se practicaba la ley del talión Ojo por ojo, diente por diente Era una ley que ponderaba la venganza antes que el perdón En el Evangelio de San Mateo Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos A rogar por quienes nos persiguen Básicamente pone patas arriba la ley del talión Y nos invita a no vengarnos Sino a ser misericordiosos Con aquellos que nos hacen daño Unos versículos más adelante Mateo 6, 14 dice Si perdonan sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo También los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Con todas nuestras fuerzas Le pedimos a Dios que nos dé la gracia de perdonar Que es lo mismo que amar Porque son las dos caras de la misma moneda Aquellas personas que nos han hecho daño Incluso perdonarnos a nosotros mismos Jesús nos da esa gracia Y allí podemos tener un corazón lleno de perdón Lleno de amor Un corazón más sano Un corazón más iluminado por Cristo A lo largo de todo el Nuevo Testamento Dios Padre nos pide a través de Jesús Que lo imitemos en su manera de hablar En su manera de pensar En su manera de obrar En su manera de orar Y en su manera de amar Nos pide misericordia para con los demás Y para con nosotros mismos Amén al prójimo Como a ustedes mismos Perdonan nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Jesús, hoy que naces en Belén Te pedimos que nos traigas de regalo Un corazón lleno de perdón Un corazón lleno de amor Un corazón lleno de tu luz Para poder perdonar Para poder amar Y para poder iluminar A los demás Renueva nuestros corazones, Señor Y el de nuestras familias El de nuestros conocidos Nuestros amigos Nuestros compañeros de trabajo Nuestros vecinos E incluso El de nuestros enemigos Habiendo reflexionado Cada miembro de la familia dirá Cuáles serán sus propósitos para mejorar Y harán compromiso Para cumplirlos durante la semana Nos tomamos de las manos para rezar juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Agradeciéndote por tu valioso tiempo Nos despedimos con alegría hasta el próximo video Dejamos a tu voluntad Si quieres colaborar con nuestro apostolado Ayudanos a ayudar Muchas gracias Y de corazón Que Dios te bendiga